En mi hogar de sombras y confusión, el laberinto infinito Vivo alegre esperando felizmente porque es un pequeño reflejo de ti, mi amado Solo lo entiendo porque traes más poder si yo soy la única para ti Solo te entiendo y solo yo te amaré como nadie más lo hará Oh, piensa en que amor irá Oh, él es mío ni de nadie más Es Jesús, su hermano se defiende A mi a raro no les obligaré porque Él me da puertas al cambio de mi cultura Mi amado, hace que viva entre sueños Ojalá se diera cuenta de lo que es, de lo que puede lograr ¿Quién es? Mi amado es el infinito Mi creador del mundo Soy nada sin ti Soy cero sin ti Solo quiero verte feliz Pero solo estando yo a tu lado ¿Quién se perdió y morirá? Él es mío y de nadie más Oh, 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 oh Y que asustes al mar No sé desventar Nego no es posible Porque él me da fuerzas A cambio de mi oscura Querido, tú has hecho de mí La más alegre con y solo por ti Querido, ser extraordinario Más allá de lo que se puede entender Eres el perfecto ser de oscuridad Un mundo perfecto quiero para ti Me gustaría que supieras que tú No controlas todo Mi corazón, mi mente y mi ser ¿Quién se perdió y morirá? 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 Él es mío y de nadie más Oh, 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 oh Y que asustes al mar No sé desventar Nego no les buscaré Porque él me da fuerzas A cambio de mi oscura No sé desventar Amén